Nuevamente, el maestro Joaquín Huanca Donde brillan los mares y sopla fuerte el viento En un viejo balcón, frente al golfo de Sorrento Un hombre abraza a una mujer, sin contener el llanto Se despide una vez más, y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor, te quiero tanto y tú lo sabes bien Y en la distancia amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Para sufrir nada más Donde hay luz entre las sombras, como el brillo de una estrella Va dejando tras el barco, una infinita estela Otra gira, otras ciudades, otra vez lejos de sus brazos Todo gira en torno de él, y los años van pasando Una carta, una llamada, los recuerdos ya son cientos Hay lágrimas en sus ojos, y su voz es un lamento Te quiero tanto amor, te quiero tanto y tú lo sabes bien Y en la distancia amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Ya no llores, ya no sufras, yo estaré contigo Pronto llegará a su tierra, a su patria tan querida Pero sabe que es muy tarde, apenas ya le queda vida Toda su fuerza y su energía, se la ha dejado a América Y ahora regresa casi acabada, y a su amor que aún la espera Solo quedan más allá, los triunfos y los fracasos Solo los sueños del ayer, de la espuma tras el barco Y así cerca del final, su corazón se va apagando Y no habrá más despedida, y vuelve a empezar el canto Te quiero tanto amor, te quiero tanto y tú lo sabes bien Y en la distancia amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Y en la distancia amor, hoy suenan más que nunca tus palabras Santa Fe Santa Fe Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ya a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no insiste en arrancarte de mis brazos Yo no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire La impotencia de perderte, me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Sé que es tu último suspiro, ya que mañana no estarás Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Nunca te olvidaré, mi vida No me mientas, yo te vi ayer En los brazos de un nuevo querer Quise llorar y nunca volverte a ver Quise gritar porque te empecé a querer Si yo sabía que tu amor no era verdad Si yo sabía que me ibas a dejar Seguramente el tiempo me hará olvidar Seguramente el tiempo me ayudará Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre yo sufro en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Conquistando tu corazón La fuerza que te atrapa Santa Fe Seguramente el tiempo me ayudará Seguramente el tiempo me hará olvidar Pero me duele tu traicionero amor Porque es que siempre yo sufro en el amor Si yo sabía que me ibas a dejar Si yo sabía que tu amor no era verdad Música 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 No me mientas No me mientas Aléjate por el amor que yo te daba Y lleva ya aquel puñal de tu mal pago Se llevará todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Te llevarás todo mi amor, mi juventud, mi vida entera Pido perdón por este ser que está muriendo Mi corazón se niega a amar a otro cariño Te llevaré como una luz Prendida en mí es mi martirio Te llevaré como una luz Prendida en mí es mi martirio ¿Por qué me tuve que enamorar de ti? Prendida en mí es mi martirio Y una vez más Contigo La agrupación de Santa Fe Palabra absurda es un adiós entre los dos Si ya no queda ni el deseo en nuestro amor Hace ya tiempo que murió la novedad Y cada cual otro juguete tiene ya Ya no me pidas ni siquiera una explicación Ya no hay disculpas, ya no hay remedio en nuestro amor Somos iguales en un mundo diferente Llevamos golondrina en vez de corazón Amigo Apostadores, jugadores de aventuras Y amantes de la libertad Amiga mía, compañera de aventuras Alza tu vuelo porque yo también me marcho Sé que mañana otra aventura nos espera Y volveremos a jugar con el amor Música Para ti La fuerza que te atrapa Santa Fe Música Somos iguales en un mundo diferente Somos iguales en un mundo diferente Llevamos golondrina en vez de corazón Apostadores, jugadores de aventuras Y amantes de la libertad Amiga mía, compañera de aventuras Amiga mía, compañera de aventuras Alza tu vuelo porque yo también me marcho Sé que mañana otra aventura nos espera Y volveremos a jugar con el amor Amiga mía, compañera de aventuras 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 Gracias.